¿Quieres saber qué hacer para que tu rubio luzca siempre elegante, libre de tonos naranjas y amarillos? Hola, ¿qué tal? Soy Betty Lascano, quédate conmigo en este vídeo. Desde hace ya algún tiempo, los tintes rubios en sus diferentes versiones son los tonos que más están aplicando en este momento, desde los ceniza hasta los beige. Todos los tonos rubios son encantadores. Ahora te pregunto, ¿estás pensando en aplicarte una coloración rubia pero le temes a ese efecto amarillento, descuidado que aparece cuando el color se fuga? Te cuento que existe la solución y estos son los tratamientos matizadores o los colorantes matizadores que seguramente pensabas que no existían. En pocas palabras, el matizador es el secreto de los tonos rubios para que estos luzcan siempre hermosos y parezcan recién salidos del salón. Los tonos rubios, independientemente la estación del año, siempre están en el top de las tendencias. Y es que las cabelleras rubias se llevan en diferentes versiones pero tienen características comunes. No importa si es un rubio miel o si tiene tonos fríos como el llamado rubio platinado, todos iluminan el rostro. Los rubios son los tonos que resaltan nuestras facciones proyectando aún más la belleza natural. Pero cuando te has dado varios champús, el color se fuga y el rubio se empieza a ver amarillento y en otras ocasiones un poco de amarillo, naranja. Ese es el momento en que empieza a molestarte tu coloración y empiezas a cometer locuras intentando corregir el color por la falta de conocimiento para hacer la corrección exacta. Les explicaré brevemente algo de colorimetría de color. Quizás una gran mayoría sabe que el morado es el tono opuesto al amarillo. Es por eso que nosotros los coloristas aplicamos champú y mascarilla o matiz en tono morado para neutralizar las tonalidades amarillas y conseguir ese rubio libre de reflejos amarillos. Este tip hace un tiempo era exclusivo solo de profesionales. Hoy en día está al alcance de todos y con ello puedes lucir tu tono rubio cenizo o beige libre de reflejos amarillos ya que con cada lavada irás fijando el color y a su vez evitando los desagradables tonos amarillos y naranjas. Solo te resta pensar con qué outfit vas a combinar tu hermoso color de cabello. Así que si en este momento tienes un tono rubio que tiene tendencia al amarillo ya sabes que debes aplicarte para eliminar ese desagradable reflejo. Gracias familia por acompañarme en este vídeo. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo.